Queda Muslera en la mitad de la cancha, va todo Uruguay a buscar, y arrasca Eta con el centro, ¡Bien! Pegó adentro, lo sacaron, no se debe, mueve en línea desde el costado, reclama todo Uruguay, el cabezazo de Golín, el palo, y donde picó la pelota, y donde picó la pelota, cuánto drama, ¿Cuánto? Lateral de Fuchile, varios lo gritamos, los jugadores reclaman, Fuchile la mete, viene el envío, va a ir a buscar a Golín, le sacaron, Cosema, Luis Suárez, volvió a rebotar, pide en mano, está Correr Bascunian, reclama todo Uruguay, hay tiro de esquina, vamos Lera.